Les prometí hablar con una empresa que nos llega mucho al corazón, sobre todo los que ya tenemos nuestros algunos años, no vamos a decir cuántos, más de 50, pero que nos hemos criado con ella. Y hoy estamos en una etapa de recuperación, de presencia, de disfrute. Y vamos a hablar de construcción de marca a través de innovación y de comunicación. Y para ello tengo el gusto de contar hoy conmigo a Gustavo González, que es director de marketing de Giorgalos. Muchísimas gracias por venir, Gustavo. Un gusto, a corregir, Gustavo Jiménez. Es otro gallego, pero no hay ningún problema. Disculpe, señor Jiménez. No, todo bien. Un gusto para los que tenemos 20 años y aprendimos de Giorgalos. Con esto que decís, es muy linda introducción la que hiciste. Giorgalos de 85 años en la Argentina, con grandes marcas y grandes cambios en el último tiempo. O estamos transitando un muy buen momento. Así que, bueno, muy contento de estar acá con vos. Yo digo, es una marca que uno conoció desde chico porque hay muchos productos que se identifican muy fuerte con la marca. Por ejemplo, el chicle bazooka, que es una marca con la que todos nos hemos criado y que ustedes han logrado darle un nuevo giro en esta etapa. Sí, totalmente. En el 2022, como bien decís, nos tocó hacer una adquisición muy fuerte, muy importante para la empresa. Junto con chicle bazooka, ingresó a la compañía del lengüetazo, palitos de la selva, el chicle jirafa y el emblemático mantecol, que fue un hito para la empresa porque el regreso de nuestro hijo pródigo, digamos, que dio nombre a la compañía hace 85 años. Así que, bueno, puntualmente con bazooka nos ponen en una situación de entrar en una categoría en donde no estábamos, la categoría de chicles. Con lo cual, tomando la temática de grandes marcas, tuvimos que aprender. Tuvimos que aprender. Si bien sabíamos de caramelos, sabíamos de otro tipo de golosinas, con chicles tuvimos que aprender. Entonces, tomando una marca tan icónica, con 65 años de trayectoria en el país, lo que hicimos fue volver a las bases del marketing, digamos, e hicimos un estudio de mercado. Arrancamos por ahí. Ese estudio de mercado tenía doble intención. La primera era un exploratorio para conocer la categoría, para conocer el consumo de chicles, el consumo de chicles infantiles, que cambió mucho en este último tiempo. Y la segunda, aprender de la marca, qué era la marca bazooka para el país y para el consumidor. Entonces, resumiendo este testeo que hicimos, te puedo definir tres grandes áreas que surgieron de ahí. La primera, y que nos llegó, te diría, a sorprender, es que la marca, en conocimiento marcario, lo que llamamos top of mind, los marketineros, estaba posicionada como número cuatro. Una marca que hacía aproximadamente 10 años que no hablaba, no tenía ningún tipo de comunicación con el consumidor, ni tampoco innovación. Pero en la cabeza del consumidor estaba muy presente. Ese es el primer punto. El segundo punto que aprendimos es que tenía bastantes críticas en lo que sería calidad. Te hago este resumen porque para mí el posicionamiento marcario no es solamente lo que comuniquemos, sino que es lo que deguste el consumidor y lo que crea de nuestro producto. Entonces, tener la base del producto con críticas, críticas básicamente en la dureza, textura de la goma, o en la duración del sabor. Entonces, lo que hicimos fue también tomar este punto de producto. Y el tercer punto que vimos es que tenía mucha, mucha herencia de padre e hijo. Esto que vos decías de marcas icónicas. Y mucha transferencia de consumo en ese sentido, pero mucho cariño por ser una de esas marcas que los acompañó en toda la infancia a nosotros e infancia a los nuevos chicos. Entonces, tomamos estos tres learnings que nos dio el testeo y arrancamos por el tema de comunicación. Lo primero que hicimos fue lograr un posicionamiento, pero todo en base a ese testeo. El testeo nos decía que la marca los acompañaba en cada momento en el que transitaban. Desde el gaming hasta el colegio, hoy un poco más criticado, hoy los colegios han retirado este tipo de consumo de productos, pero siempre la marca con ellos. Y también que era su primer chicle, como lo fue el nuestro. Ese es el primer aprendizaje. Entonces, tomamos esto y lanzamos una primera campaña que fue un primer posicionamiento de marca, que fue Bazooka con Vos en Todas, que es lo que estamos construyendo y que has visto en este periodo. El segundo punto fue modificar el producto. Trabajamos sobre la textura del chicle, trabajamos sobre la duración del sabor. Y el otro punto fue trabajar sobre la pata de innovación y a los tres sabores tradicionales que tiene, que es menta, tutti-frutti y banana, sumamos un lanzamiento de lima-limón. Entonces, un poco de innovación, salimos con comunicación y mejoramos el producto, que para nosotros es la base del posicionamiento de la marca. ¿Y cómo llegan hoy a los consumidores de este tiempo? Porque ya, obviamente, la comunicación ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo desde los viejos grandes publicidades que se veían en las revistas, como Antiojito, como Villiquen, a otra etapa en la cual hay que llegar al consumidor, sobre todo al consumidor joven, que es el que más cerca está de este tipo de productos. Sí, sí, sí. Entiendo que de los canales de comunicación, me decís, cambiaron. La televisión sigue siendo imbatible, televisión abierta, cable, tanto para consumidor como también para lo que sería el trade o el comercio, vamos a decir. Pero sí cambió dónde está esta gente, dónde participa y el multipantalla, te diría, que es lo que tenemos que estar. Ese fue otro gran cambio para la marca. Acuérdate que era una marca sin actividad. Creamos nuestras propias redes sociales. Empezamos con Instagram, seguimos con TikTok y ahí encontramos mucho el contacto directo con un público más joven, digamos. Y después sí, los canales tradicionales que siempre utilizábamos, la televisión, la vía pública y ahí es donde empezamos a poner la marca más a término, digamos, y al aire. Es una pregunta que me quedó picando desde el panel anterior, pero me gustaría tratártela porque tiene que ver con cómo ese mensaje, además de utilizar las redes, entra en los chicos, en el tipo de productos que están consumiendo en las redes sociales, mucho TikTok, mucho Twitch, mucho audiovisual. ¿Los influencers tienen un efecto ahí a la hora de tratar de llegar con un producto? Sí, hoy el tratamiento del influencer es distinto a lo que era al principio en el furor. Te diría que hoy tendrías que hacer un tratamiento más orgánico. Yo creo que hasta al consumidor no le gusta esa imposición del influencer, pero sí es muy utilizado. Es muy utilizado en ese formato orgánico. Hemos hecho cosas con Olga, con algunas streaming, que hoy sería como el paso siguiente al influencer, que es más orgánico. No se interrumpe tanto, no se chivea tanto, sino que el consumo es más de lo que está pasando en ese momento. Y yo creo que en alguna forma tiene un efecto en el inconsciente o en lo que está pasando ahí, en querer copiar lo que ese ídolo o ese influencer hace. ¿Cuál fue el caso con el que crearon más impacto a la hora de intentar reposicionar a la marca? Mirá, tuvimos un... Decimos que en el 2022 y 2023 comunicamos la primera parte de la marca y en el 2024 se nos convirtió una anécdota, esto que te voy a contar ahora. Nos pasaron cosas, como dicen. Empezó... Estábamos arrancando el año con el segundo comercial de la marca y lo último que nos faltaba era la banda musical. Mi equipo recibe un llamado de la producción de María Becerra. Persona que sabemos y lo expresó en sus recetales en River, en su pico de éxito, es pro industria argentina. Y se contacta con Jorge Galos para pedir si podía hacer algún tipo de alianza con la marca Bazooka. ¿Por qué? Por el lanzamiento del tema IMAN, que fue el tema furor, digamos, del comienzo de año de ella. Y bueno, justo nos faltaba una banda. Y pegamos esa banda al comercial y lo enalteció. ¿Y qué hicimos? Y ahí viene el gran cambio y respondiendo a tu pregunta es como un lanzamiento, como una comunicación de a dos. Ella de su nuevo tema. El tema IMAN, por si no se sabe, trata de lo pegajoso de la relación y está todo el tiempo mascando chicle, haciendo globos con el chicle, muy, muy fit con la marca. Entonces, lo que hicimos fue como hacer un lanzamiento en conjunto y potenciar tanto la tele, las redes sociales y su evento. Entonces, resumiendo eso, el día del lanzamiento del comercial se enviaron kit de prensas a 200 mega influencers. Ese kit de prensa tenía el anuncio de su tema, pero una lata llena de chicles bazooka. Cada influencer se sorprendía con eso. La marca acompañaba el tema, que tiene hasta explosiones de sonidos de globo. Hicimos meet and greet, sorteamos en las redes sociales para encontrarse con ella. Tuvimos 11 millones de personas charlando y participando de estas cosas. Y bueno, y finalmente, lo que miramos los negocios, miramos finalmente eso, un incremento de venta de doble dígito inmediato. Inmediato. Y una, esto hablamos de lo orgánico, una alianza muy orgánica. Un tema que habla de un chicle, nosotros como chicle, y esto de dando vuelta de la argentinidad, que es muy interesante para la marca y para la marca María Becerro también. Muy interesante porque estamos hablando de una etapa superadora de lo que era el viejo jingle. Claro, exactamente. Pero a su vez también la relación con los influencers que mencionábamos anteriormente y el éxito de poder tener gente, personalidades detrás de un producto. De poder lanzar y generar tal impacto en el negocio. Imagino que debe haber quedado como ya un estándar para próximos lanzamientos. Esa es la mala noticia. Ahora tenemos que buscar a Bizarraba, alguno de estos. Pero sí, es verdad que te pone la vara más alta y este tipo de cosas que en este caso te lo conté como una casualidad, pero vino para quedarse. Es lo que hace que la marca acelere su crecimiento. Es como que estos hitos hacen que ganes awareness o ganes participación en la cabeza de la gente de manera más rápida. Es muy interesante. Interesantísimo. No me quiero ir y dejarte ir sin antes preguntarte mínimamente por lo que fue la recuperación de Mantecol. un producto muy caro a nuestros corazones también. Me tocó la fortuna de recibirla. No la vi ir. Esa marca se vendió en su momento. Pero me tocó la fortuna de recibirla y te tengo que contar que internamente se vivió como el regreso del hijo pródigo que fue a estudiar a Europa. Una cosa así. Y que volvió después de un tiempo. Fue muy emotivo. Todavía tenemos familia dentro de la compañía. Imagínate para esa gente que la vio partir verla volver. Entonces, bueno, eso desde lo emocional de lo que es Giorgalos. De lo que es el negocio relevante. Muy relevante. Nos presenta en sociedad, nos presenta como nuestro apellido y nos da una fuente de negocio muy alta. Y como fue recibida como hijo pródigo, pródigo es tratada como hijo pródigo y nos está dando buenos frutos de nuevo. Así que nos respeta ella también a nosotros. Muy bueno, muy bueno. Es Gustavo Jiménez, director de marketing de Giorgalos, tuve el gusto de tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. No se vayan porque vamos a seguir con más seminario de grandes marcas aquí en El Cronista.